Chichi Ah, guau, guau Yeah, sau, sau, sau Estamos bien, mami, no te estreses, no Me estás sin ti, vos faltas, sí Y que estimbo de mi braza, nah Mira cuánto cosa cambia, good tempo Mami, te momento a ti, ti Me quema para strong, disfirmé Ay, no give up, cuando no salí Y si vos quedo, por ya, mami Van pa' pia' largo Mi flow que sinti' me en tu dalbu De pandemia, de nos ventana' para Ili mis a son Van pa' pia' largo Por el sinti' me en tu na' kid albu Si, de cuarentena, de nos ventana' para La que ahora estás contigo Quizá, mejor me da un tiro Tamo' ni un castigo Estamos parte por motivos del piro Yo quiero estar contigo Mejor me da un tiro La mano era un castigo Estamos parte por motivos del piro Mami baila, no me damos Sí, 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 sí Estamos bien, mami, no te estreses Estoy aquí, mami, loco por verte Tanto nada no está sin ti original Y tan difícil es terminar Cuántas durú Mami, misas cubotas purú Y no son por cuenta más misas Pero tu costa será, será, será Mamá, papi, alargú Por si te inviento una equidad al musí Que cuarentena de los ventanas para Yo quiero estar Yeah Mami, no corres, yo estoy cubo Real, super love Me quiero estar contigo Quizás mejor me da un tiro Ta mano era un castigo Estamos parte por motivos del piro Yeah Yo quiero estar contigo Yo, yo Mejor me da un tiro Ta mano era un castigo Estamos parte por motivos del piro Ua, 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 eh, suena Romero Y yo Y yo Gracias.